¡Hola bebés! Bienvenidos a este nuevo video Por acá tenemos a un super invitado que es José Vázquez la malda divina Otra me arruinó con sus uñas Bueno bebés, este video se trata sobre ¿De qué si tratas de ir? Si te ríes, pierdes y te mojas O sea, la dinámica va a ser la siguiente Vamos a tener unos vasos llenos de agua Tenemos que tener agua acumulada acá en la boca Mirarnos fijamente Entonces ella detrás de cámara nos estará contando todos los chistes Y nosotros nos tenemos que reír Sara me contó que había elegido chistes re mal Entonces vamos a ver si nos reímos ¡Empecemos! Trae agua ¿Qué le hice una impresora a otra? ¿Está hoja es tuya o es impresión mía? Iba a explicar algo en el video Se me va muy fuerte bien por la nariz ¿Pero qué? ¿Cómo se va a reír por el SS? Un policía obeso sabe... Un policía obeso... Un policía obeso cae sobre un ladrón Cuenta ese chiste Cuenta el video con todo el peso de la ley Oye, ¿cuál es tu plato favorito? ¿Qué pasa si tiras un pato al agua? ¿Qué pasa si tiras un pato al agua? Un señor llega al doctor con su bebé en brazos Doctor, doctor Mi hijo tiene seis manos y no abre los ojos Señor, el que debe abrir los ojos es usted Este bebé es chino ¿Sabes por qué no se puede discutir con un DJ? ¿Por qué siempre está cambiando de tema? ¿Qué hace un mudo bailando? Una mudanza La primera parte siempre risa y la el chistero ¿Por qué Bob Esponja no va al gimnasio? Porque ya está cuadrado ¿Qué le dice una morsa a otra morsa? ¿Qué le dice? Almorzamos, ¿o qué? No, ya estoy mamadísima de estas tres cañas ¿Cómo se despiden los químicos? Ha sido un placer Ha sido un placer ¿Qué le dice un 2 a un 0? 20 conmigo Hola, es la carnicería No tiene mucha Hola, es la carnicería No, es la zapatería Discúlpenme, he equivocado de número Oiga, tienes trajes de camuflaje Tenerlos si lo tengo ¿Pero sabe qué? Llevo un mes buscándolos ¿Por qué están camuflas? Mamá, mamá Tengo una sorpresa Ay, hija, qué linda Dejen contar el chiste ¿Quién es la persona que más se ríe? El barrendero Porque siempre va riendo Mamá, porque me llamo Claudio Porque yo me llamo Claudia Menos malo, te llamas Ana Si se llama Ana O te llamaría Ano Y bueno, bebés Hasta aquí ha llegado este video Espero que les haya gustado muchísimo Bebés, no se les olvide la dinámica Que es suscribirse Dale a la campanita de notificaciones Mandarlo a nuestros Instagram Si nosotros nos saludaremos en el próximo video Ya saben que nuestros Instagram son LaMafetv y José Vázquez Así que por allá nos estaremos viendo Espero que se hayan divertido Dale like para más videos bebés Así súper divertidos ¡Woo! ¡Los amo! ¡Venga, despídase! Chao, hombre Es que déjase, despídase Yo acá en su pantalla Bye